Bien amigos, iniciamos la jornada informativa comentándoles que los padres de familia de diversos centros educativos realizaron marchas de protesta por supuestas irregularidades en el PRONA. Más de mil padres de familia de diversas instituciones educativas marcharon por las céntricas calles de nuestra ciudad, porque al parecer los escolares estarían consumiendo los alimentos del PRONA insalubres, como panes hongueados, leche vinagrada y otros productos. Por su parte, el representante de la institución educativa Natividad, Julio Acurio Ojeda, explicó muy preocupado cuando a los alumnos se les reparte sus alimentos del PRONA, estos no los consumen, además hay envases que no presentan la fecha de vencimiento. La marcha se concentró en el Parque Guamanmarca, frente a la Comuna Huancaina, para que las autoridades de esta institución tomen en cuenta sus reclamos.